No estoy muy seguro sobre estas deducciones, Mojojojo. Y el rayo del adiós. Nadie sabe que se siente ser el máximo bichano. El amenazar constantemente. Tras estos ojos rosados. Esto no le hace bien a Mojojojo. Él no puede explotar las debilidades de la líder bombón. Porque se identifica con ella. Así que, Mojojojo continuará con el tonto juguetito de la niña furiosa. Muy bien, Messie Patito. Dime la mayor debilidad de pechota. ¡Petú! ¡Messie Pato, no te diga nada! ¡Viva la resistencia! ¡Habla! ¡No! ¡No! De acuerdo, señor Bárbaro. Fue en las playas de Normandía. Vengo de una larga tradición de patos valientes, intrépidos y adorables. Todo estaba bien hasta... ¡La guerra! Tome, pequeño Messie. Beba un poco de esto. ¡Un momento! ¡Esto no tiene que ver con Mechuta! ¿No? ¿En verdad no? ¡No! ¡Cuéntame su debilidad! ¡Bien, primate petulante! Luego de que enfrenté a las fuerzas enemigas con solo mi frotabilidad natural y una baguette mojada, partí hacia la mar. Ahí descubrí un amor que no pensé que conocería jamás. ¡Bien, suficiente! Si no me cuentas la debilidad de pechota, yo te mostraré la tuya. ¡Hatán debú! Ya estaba llegando a esa parte. Exhausto, solo y descorazonado. Llegué a un extraño y nuevo lugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mírate! Te llamaré Monsieur Patito. Desde entonces, la General Bellota y yo hemos tenido muchas aventuras juntos. La batalla del baño del 16, la invasión del taro de galletas del 49. ¿Y quién podría olvidar la vez que asustamos terriblemente a Bombón? Ella me ha dado mis mejores recuerdos. ¡Volveré, amigo! Bueno, es que aunque ella parece ser alguien muy duro en el exterior, es una niña dulce y sensible. ¡Grayos! Mojojojo se identifica con eso. ¡Mojojojo es duro! Pero nadie sabe lo sensible que es. Su día no solo es taller de destrucción. Un 10% se trata de macramé y escribir en su diario. Tú y tu preciosa bellota son unos patitos con suerte, Monsieur. Pues Mojojojo no puede aprovecharse de una vulnerabilidad tan real. Ah, a ver, ¿qué nos queda? Genial, el polpo. Acabemos con esto. ¡Hola, Mojo! ¿Cómo estás? Ayuda a Mojojojo y ve directo al grano. Oh, cuéntame todo sobre la chica de colitas y cómo retorcerá el corazón de Mojojojojo de modo que no pueda usar su debilidad contra ella. ¡Ja, ja, ja! ¿Burbuja? ¡Ella no tiene debilidades! Ah, me imaginaba. Ah, excepto que es muy crédula, claustrofóbica, agorafóbica, le teme la oscuridad, demasiado confiada, despistada, se indivisa fácilmente, muy confiada, alérgica a los pimientos, odia las películas de miedo y puedes derrotarla instantáneamente si la golpeas en el codo en un ángulo recto perfecto. ¿Hay algo en ella que no sea una completa debilidad? Ah, ni siquiera he llegado a su mayor debilidad. A veces es demasiado buena con las personas. Una vez, ella hasta le dio un regalo a un tipo que siempre es súper malo con ella, solo porque era su cumpleaños y todos los demás se olvidaron de él. ¡Sufuficiente! ¡Eso lo cambió todo! ¡Ah, ahora Mojojojo sabe qué hacer! ¡Ay, vaya noche! ¡Mojojojo destruirá a las chicas superpoderosas! En otra ocasión, te contaré todo al respecto mañana, señor Chanchitos. Buenas noches. Buenas noches.